Una buena noche de colegio, cada uno en sí Para, 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 tío ¿Pero por qué, tío? Tío, porque esta puta canción es de hace la hostia de la fiesta de hace mil putos millones de años y yo quiero que me cantes la de ayer, tío Tío, si es que no me acuerdo de nada, tío, de ayer, que hice ayer Que sí, que sí, que sí, que sí, macho Ayer ibas cantando todo el puto día, te tienes que acordar, tío Oye, Kaisi, pillamos una de bruga a las fachas Vamos, vamos, que no vamos a ligar a las muchachas Que sí, que sí, compadre, que estamos los dos en racha Solo quiero fiesta, primo, vámonos de marcha Hasta las tantas de la noche Quedamos en el barrio, compi, que yo pongo coche Esto es un derroche, mírate tus pistas, colega La camisa por fuera, que vas, hecha una pena Silbando no, como no, a la nena Su maca en el Renault otra vez Esto solo hace nera, no frena Joder, tío, esta mierda es buena Es del puto Charlie, chico, ¿qué coño te esperas? Por fin, pisamos la acera Una casa del cofón, ascensor y escalera Vaya fieras, esta noche Promete de veras, mira la rubita Que entra, guau, tú, ficha la morena Esperar, lo dejamos pa' otro día Hoy solo nos comemos a días Desayunamos, birra fría, los vasos y los hielos en el día Música de fondo al ojo, un pabellón y todas esas movidas Como desactiva Hoy como yo, la iniciativa De AKC20 presento a mi amiga Lucía Morenita con ojito verde Me dice el jodido Espero que mañana sí que la recuerde Yo iba fechadito, parecía imerde Estaba impaciente por mojar que se estaba haciendo tarde Mientras tanto con el dulce y reca otro más que arde De repente pasó la rubia y yo madre Claro, no dudé de abalanzarme Hola, encantado, llámame Diego Samer Ya lo sé Que lo sabe, me llegó un olor que no me esperaba Era caramelo, ya decía yo que me sonaba Esta vez no me la llevé Con los de Pucela y Bruselas Fue con mi compañía el Petit Estaba a la espera Con acais en mis miniscos y la peña del Estela Otra Summer Party Tron no es una fiesta cualquiera Salgo de mi facultad Me vibro al móvil Me aprecio fuego al jardín Ha mencionado el saber Parece ser goya y party Veremos como el bien Tirarte rigos Activado por la hierba Es imposible que me pierda esta fiesta Presta que te cagas mi bolsillo Pío alcohol y otro librillo Mientras ojo el estribillo De charlito entre mis cascos Hoy no hay ascos a ginebra Ni a la piedra Quien pusiera todo el día Tía mira Montaré una argía Y si tú conoces el X-Show Esto no es el Project María Porque llevaré un bolsón De botellón en el jardín De botellón en la cocina Aris pintando en el garaje El saber hoy con la vecina Yo en la esquina observo Todos tengo mati Con mi pati Bebemos negrita y coti Nos fumamos este porro Y nos consume Como el puse Se consume la botella Mañana tiene examen Pero vuelve a estar de bellas Paparabarabap Paparabap Paparabarabap No me tengo Paparabarabap Paparababap Paparabarabap Yo Veo petas Pidispodas Putas joder A zapatos Escucho que miran Dos vikingos Poyando en el cuarto Despatando Pero aquí hay todo el buen rollo Así que me cojo un cogollo Me lo rulo Pruendo fuego Ya me doblo Willy lleva un hilo de cristal Prufamente Se da alguno Pilla cuida Y tener un imperio verde De sabor medicinal Verdo Su artificial Con THC Tú para ya De maquinar Que ya es fatal Samer Hablando sumerio Diez están dentro del baño Edificándose un marino Que pepino Y ahora Samer En el SAMUR Vaya lío Solo han faltado disparos Pero paro Y los recuerdos Si es que el marco está colgado Motivado con el ciego Nos subimos al tejado Nos bebemos un copón Yo llevo un ron de garrafón Menudo ciego Mi alcerego está alterado Así que paro Me vuelvo para casa Preguntando por mis faros Ey, tío ¿Tengo faros? Que no, que no Que no llevan nada de faros, tío Venga, se me ha rayado Que sí, que sí, que sí Que el bikini se raya más Que no, que no, que no Que no llevan faros, tío Y ahora es tu venta Que ni andar Que no llevan nada de faros Que no llevan nada de faros